Son las tres de la mañana, esperaba tu llamada Mándame tu ubicación, bebé, voy pa' allá Se nos convirtió en un vicio, estudia y venlo a cada rato Con él no te sientes bien y yo te rescato Y yo no entiendo, dime, bebé, ¿por qué sigues viviendo? Si tú sabes que conmigo todo es más rico y nos seguimos viendo Por eso me engañas y siempre me llamas cuando estás bebiendo Terminamos en la cama solita los dos, al mismo tiempo viniendo La parte más íntima de tu cuerpo me la aprendí Hay mucho doozy, hay mucho Andy Ya llego a tu casa, todo vestido es Fendi Baja cuando escuches el Avanti El Aventador con el Nani en Gamusa Roja, que combina con tu blusa Pa' comernos bien rico, bebé, nunca hay excusa Soy el que sexualmente de ti abusa Me encanta cuando explotas de placer Preparando a chorrearte, mojarte Pisa a la mansión no es pa' ganse Y yo no entiendo, dime, bebé, ¿por qué sigues viviendo? Si tú sabes que conmigo todo es más rico y nos seguimos viendo Por eso no engañas y siempre me llamas cuando estás bebiendo Terminamos la cama, solita los dos, mismo tiempo viniendo No, 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 no